¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilogracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en atención a todos nuestros nuevos suscriptores, me voy a permitir recordarles que hemos subido unos videos de cómo comportarse en vacaciones, para que sea usted siempre un hombre con estilo, aún en vacaciones y aún en su tiempo libre. Si me lo permite, se los dejo para que me hagan favor de revisarlos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mis videos, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.